Año 2023, año electoral, campaña política que va a ser seguramente muy intensa porque hay renovación de autoridades prácticamente en todos los órdenes. Lo que sí uno, desde el punto de vista periodístico y también como sociedad, espera de que haya un debate de ideas, de propuestas, de acercar a la gente soluciones a los inmensos problemas que tiene la sociedad en su conjunto. Pero lamentablemente comienzan a aparecer hechos que son repudiables, como por ejemplo lo que ocurrió en pintadas en el frente del local partidario de Roberto Zuckerman, a la sazón precandidato a intendente de la ciudad de Rosario. No solamente el hecho de dañar, de escribir, de manchar propaganda, imágenes políticas, sino también el contenido de un mensaje absolutamente repudiable, de contenido antisemita. Esto ocurrió en Rioja y Corrientes en los últimos días de la semana pasada, pero no fue la primera vez porque cada vez que se nuevamente restablece la imagen, se restaura, se limpia, aparecen nuevamente por tercera vez en el transcurso de los últimos días. El dirigente peronista rosarino pidió no naturalizar este tipo de violencia. Zuckerman, decíamos, es precandidato a intendente de la ciudad de Rosario y actualmente es el jefe de asesores en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los insultos que quedan reflejados en la imagen fueron nuevamente divisados en la mañana del día de ayer. En el local, decíamos, de Rioja y Corrientes, son imágenes que están sobre la vidriera, quedan a ambas calles. Entonces, ojalá podamos sacar esto de cualquier campaña política, soy impulsor del diálogo interreligioso, a pesar de ser agnóstico, dijo el propio dirigente del Frente de Todos. Jamás tuve un discurso violento ni he agredido personalmente a nadie y deseo que nadie tenga que pasar por esto, añadió Zuckerman, en referencia a estos hechos, a estas pintadas que, decíamos, por tercera vez en poco más de una semana, aparecieron en el local de Rioja y Corrientes.